¡Suscríbete! Está teniendo un choque anafiláctico. ¿Sabes si es alérgico a algo? No lo sé, la acabo de conocer. Ni siquiera hemos follado. Vale, ¿dónde está su chaqueta? Voy a ver si tiene un inyector de pineferina. Hay que coger una trachotomía. ¿Qué dices, tío? Vale, apartaos. Apartaos, joder, dejadla respirar. Vale, respira, ¿vale? Tranquilo. A ver, respira. Vale, a ver, necesito una ambulancia. You are being grown. They like you. You are going to do it very well by yourself. Unless you blow it. How am I going to blow it? By making a pass at me. What makes you think that's going to happen? Well, men always seem so under. They think I will be something very special. Married? Well, I never heard any complaint. You know? I was always confident when you needed attention. Yes. And it's... Fulminant. The life is over. And, for desgracia, morir joven is a choice. I don't know what to say. You don't have to say anything. You don't have to say anything. Even if you want, I can say anything. You don't have to say anything. You don't need to touch your teeth. I was waiting for you. But, for real? Yeah, that's the best. No sigas por ahí, que me tienes hasta las pelotas, me tienes hasta las pelotas, me tienes hasta las pelotas, oye, 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 dime. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién se le ocurra intentar suicidarse? Hay que joderse, intentar suicidarse. Es que, mira, quédate aquí hasta que te pongas bien. Y luego te pido por favor que desaparezcas de mi vida. No pensarás salir así vestida, porque con ese vestido te van a mirar el culo pero bien. Por favor, no empieces. ¿Qué tienes novio, joder? ¡Cámbiate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!